This is a little red, this one, this you in the making. This is a little red, this one, this one, this one, this one, this one, this one, this one. Asupa. You're like school, right? Folks! esos bracitos que se mueven con cauchas suavemente 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 cuatro 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 a ver cadena a usted Lili vamos a cargar suéltese Ok, vamos a tomar un lado Ok, vamos a tomar un lado A ver, intentar, intentar Quédate dentro de tres Eso Escucha Ahí está el ritmo Espec, espec Espec, espec Oye ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero! ¡No te quiero!